Bueno y decenas de celulares robados fueron decomisados este día mediante un operativo realizado en el mercado de El Guarda. En busca de teléfonos móviles robados o de dudosa procedencia, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público efectuaron un operativo en la Colonia El Progreso a inmediaciones del mercado El Guarda, Zona 11. Esta vez la policía tuvo buenos resultados. El reporte final da cuenta de la captura de Remigio González Morales, de 44 años de edad, a quien se le sorprendió portando celulares robados. Además, un menor de 15 años fue consignado luego de comprobar que atendía una venta de teléfonos móviles de dudosa procedencia. En total fueron 150 los aparatos decomisados. La acción se dio luego de comprobar a través del Código de Identidad Internacional de Equipo Móvil que los aparatos estaban reportados como robados. Mientras que en otros casos se dio porque no fueron presentados documentos contables que respaldaran su compra. Lucía Archila, Azteca Noticias.